¡Suscríbete al canal! Pero antes de comenzar el video, y entrando más en el juego, pues voy a aclarar unas cosas. Este video lo estoy grabando día miércoles, y ustedes lo estarán viendo un día antes de mi cumpleaños, que sería creo que sábado, pero subiré. Así que, nada pues, por decirles que sí, ya cumplo un año más de vida, bueno, no sé qué les interesa, entre comillas. Y nada pues, espero, espero tenerlos ahí, no sé, ver qué hay de nuevo ese día, aunque nadie se acuerda de mí, pero bueno. Bueno, en fin, la cosa es pasarla bien, y nada, pues lo subiré, claro. Más será porque estoy subiendo el día sábado, y sabe que estoy acostumbrado a subir casi solo el domingo. Entonces, esta va a ser una excepción porque es, bueno, especial, especialmente un día especial para mí, perdón. Y nada pues, ya creo que no es sin más, vamos a ver, y este, ya, ahora lo estarán viendo en pantalla el juego, y verán que todavía no lo he abierto porque no ha entrado la sexta temporada. Y vamos a ver qué hay de nuevo, qué, quiero ver la intro esa, intro todo cool ahí. Si me carga, haré unos cortes, ahora. Y bueno chicos, ya estamos aquí de nuevo, y claro que ahora había un corte porque está muy lento, no sé por qué no había tan rápido, entonces vamos a entrar a ver qué hay, qué hay. Ya, ya pues, ahora sí me voy a cargar. Ahora sí, ahora sí, quiero ver esto. Bueno, no les voy a dejar que ya lo vi en un video de YouTube, pero, pero quiero verlo aquí, o sea, yo a expectearlo, y nada pues, yo que sepa, ahí va a haber un volcán, y está muy alto el sonido, espérenme que le bajo. Bueno, yo se lo sabía que iba a haber un volcán ahí, pero veo que no. Era un juego con mentira. Voy a serles sinceros, no voy a jugar con el pase de batalla, ahora, ahorita no lo tengo, pero en el próximo video que suba de Fortnite, van a ver con pase de batalla. Y nada, pues ya vamos a la sala. Oh, madre, está cool. Y voy a jugar con Ixon, y pues nada. Ahí está jugando con amigos. Bueno, este se conecta, y volvemos. Bueno chicos, ya estamos aquí con el pollo de Venezuela otra vez. Güey, 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 ya, déjame decirme el pollo de Venezuela, güey. Ya, ya, vamos a jugar, ya por fin logré traerlo aquí, aunque estaba jugando, otra vez solito, y bueno. Habrán visto un corte medio raro, pero es que hubo problemas técnicos, pero en fin, ya vamos a jugar. ¿Qué jugamos, güey, pollo? Juego un boss, yo que no conozco el mapa. O sea. Pero, ¿qué jugamos? O sea, solitario, dúo, escuadro, partido de juegos. ¿Qué? No juegas solitario. O sea, barico. Dale, vamos a jugar una partida en dúo para ver si hacemos aquí el desmadre con el pollo. Oye, me han quitado los bailes y todo, o no, te quitan todo, ¿no es cierto? ¿Qué? Me quitaron el del cumpleaños, ¿qué más me quitaron? Ya no sé, ¿qué más me han quitado? No te quitan el baile. Ah. Aquí estamos con el experto, con el pocho, el que juega todos los días y que no puede vivir sin Fortnite. ¿Dónde estás, pollo? Todo, la cabeza, todo, la cabeza, pocho. Yo soy invisible. Ah, sí, soy invisible, miren. ¿Cómo te veo? Sí, invisible. ¿Cómo ves? Bueno, esto es tu primera partida en la sexta temporada, ¿no? Sí. Sí. O sea, sí, la sexta temporada está, pero el muro. Acábe, se ve un poquito volumen porque no te escucho. Ahora sí. Vamos a darle las gracias al producto para que me vaya tan mal. Esto hubo de nuevo. Estas partes que te señalo. Y esta es la mejor partida. Ah, sí, tu y socavón está, este, rota aquí. Una abertura en medio. ¡Pelmejo! ¿Y por qué? Ahí caigamos en el socavón. Ya. ¿Ah, en el socavón? Eh, va, eh. Va, sabote, va, sabote. Ya. Oye, ¿y por qué allá? ¿Y por qué allá? ¿Y por qué allá? A ver, déjame poner el mapa. ¿Por qué aquí es la mejor parte? Ya verás, ya verás. Ya en, ¿cómo se llama? En el patio del juego y vamos allá. Aquí estamos con el que sabe. Bueno, yo solo había visto un video donde aquí esto como que te hace volar y subes. ¿Es aquí o es allá? Es aquí mismo. Es allá, ¿no? Pero acá, aquí, aquí, aquí no, aquí no está el, el flotante. Es allá, se ha movido. ¿A dónde voy a caer? Madre, no sé por qué me va como un poco de lag. ¿Qué cosa? Me dieron dos bombas y un arma. Estoy tan pobre. ¿Y cómo me muevo de aquí? Oh, no manches. No, no, no tenía arma de la organización. Si me dices dónde estás te ayudo. ¿Ya te mataron? Ya. Me mandé ya. Corre. No corras. Te mataron. O sea, disculpen ya, hace tiempo que no juego y pues sinceramente no, 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 no estoy para jugar. Que vuelva el pollo, el pollo. Ya volvió. Mejor démosle 50 contra 50, digo yo. Vale, vale. Vale, vamos a ponerle llenar. Y vamos allá. Cabe avisar que para la próxima vez que suba Fona ya voy a tener el pase de batalla comprado. Vale, ¿quién se unió? Es un juego, me invité, pero o sea, queriendo poner un baile se me fue el botón de invitar. Bueno, bueno, ¿con él vamos a jugar? Un amigo mío. Tú tienes muchos amigos, pero no los conoces. Sí, pero... Solo los que... Solo los dejo a los que... ¿Cómo te diría? A los más que hablan español porque... Porque así... Porque así les puedo entender. En inglés. O sea, los que hablan mucho, o sea. Oye, han cambiado el... La taquilla, la forma de la taquilla. Hostia, ¿what? ¿What? Loco. Vas a ver el video y vas a ver el bug que me acaba de pegar. Ya había visto que en esa parte donde te subes arriba. Bueno, lo que ya había visto en internet porque... Sin querer me puse a ver un video y es que hay... Como esas... Como estas de... Como estos... ¿Cómo se llaman? Como estos diamantes que te comes. Como que te los comes y... Saltas, pero vuelta en el otro. Te haces invisible y atravesas paredes, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mierda, me hice daño de querer querían. Oh, fucking yeah. Ya hace años que no juego. Oh, me bajaron. No sé ni dónde. No sé ni dónde. No sé ni dónde. Tengo cuya. Nixto. ¿De dónde me bajaron ya? No sé ni dónde. No sé ni dónde. Y ya se veis y ya nos vamos por el patio de juegos. Ya me quedé sin madera. ¡Vuela! Estas, estas cositas de aquí creo que eran. Oh, no manches. Ah, no manches wey. En serio, en serio. Estas cositas de aquí. Madre de Dios Nunca había probado esto ¿Está tuco? Si ¿Túco más no? Pero yo le dije a tu puta Tampoco puede disparar con se Puede ser traspasar paredes ¿Solo eso puedo hacer? ¿No puedo disparar? No, pero te lo puedes quitar cuando quieras Ah, si, si, eso, si, si Tampoco puede disparar ¡Vamos! ¡Ooo! ¡Jate cerca! ¡Vamos a mirar! ¡Fuck! ¡Merry! ¡Tip! No sé por qué hago eso, si sé que es 50 por los aiges y puede volar. ¡Epa! ¡Madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí parece que no era! Bueno, por lo menos me hice una kill. ¡Bien! ¡Bátelo! ¡Bátelo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Ave! ¡Por favor! ¡No me lo creo! Bueno, ahora sí con Pollo vamos a jugar este... Ahora vamos a jugar patio de juegos sin nada. Pues vamos a ver. Para terminar este... Este gameplay. Fue tan épico el tráiler, te lo juro. No sé por qué se ha movido acá si esto fue en... Sí. Me iba a gustar muchísimo ese tráiler. Mira, 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 mira. Mira cómo tiene. Ya. Mira cómo está esto. Esto está decreto. En internet. Espérame que ya voy. Simplemente voy a coger esta lanzadera. Y a subir un poquito. No me permite. Así sí estoy subiendo. ¡Oh my god! ¡Oh no manches! ¿Y ahora qué hago? Me lanzo al vacío... ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Hostia, no me lo creo. Es... ¡Esta es la que hace esta temporada. ¡Oh my god! ¡Se viene! ¿Se viene por las... ¿Hasta que estaba en Zopabón? ¡Sí! ¡Val, saboteín! ¡Val, saboteín! ¡Te confundo! ¡Perro! Ni siquiera pareciera que podes formar. Recién entré a la primera temporada donde yo estaba clickeando. Me impresionó como estaba todo esto. Y ahora si nos vamos a pisos. Ya me fui yo hace rato. Yo le voy a mirar. Que no me ves. Claro. Hay como este. Hay como este. Hay como este. Matarnos. Hay como este. Ah tu eras el que estabas ahí. Este era Francisco. No se está tratando de bajar. No. No. Siempre me pasa eso. Pues ya ha sido el día de caer en las alturas creen. Jugué toda la tarde. Con un man en pisos picado. No, no en pisos. El punto es que jugué con ese man. Y si sabía construir. Y si sabía jugar. Y yo como todo inútil que soy. Si. Pues. Ese man este. Me. Me. Osea si. Como sabía jugar. Ese man este. Mi pregunta es donde está. Se voy a mirar. No se estoy. Ahí tomándose un escudo. Pero uno le deje. No, no le deje. No se con contra deje. Pero le doje vida. Y. No. No sacara nada. Uy. Uy. No. Me deje pegar al escopetazo. Que guada. Era a gusto Este man de Francisco me empezó a matar Oye, yo estaba sin escudo, tu estabas con mi escudo Francisco Debería haber destruido una rampa Y ahí se quedaba puesto a cargar Yo no Puse a cañar mientras estaba al frente de eso Pero aquí es el... Esto es mío Esto es mío Esto es mío No te voy a matar No te voy a matar ¡Toma! Ah, qué raro Francisco Es que una vez lo dejé medio en rojo ¿Venices a matarlo? Espera, ese es Francisco Ese es Francisco, me está tratando de matarlo Y el internet está más oficialísimo, Dios bueno aquí estoy con los amigos ya para terminar el vídeo porque sinceramente tengo problemas con la grabación y bueno espero que les haya gustado el vídeo sinceramente hagan puesto algo chido y nada pues creo que con esto solo me gustaría decir que la red de los chicos estará acá abajo en la descripción no olviden seguirme en facebook twitter instagram y snapchat que por ahí me comunico con ustedes y nada nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse duro